Ángel Pascual Rodrigo Y en Nueva Yorka reflexiona ante el abismo. Al volver a su ciudad habitual muchas de sus actitudes habían cambiado. Poco a poco le fue atrayendo la opción de la vida rural. En 1977 se trasladó a Mon Mesa, pequeño pueblo del Alto Aragón situado en el llano de la Sotonera, junto al embalse del mismo nombre. Allí recobró el valor del silencio. Vivió así la correspondencia del hombre con la tierra, el aire y el agua, el goce de la contemplación de la inmensa bóveda celeste con el intenso azul cobalto de su cielo. El análisis de las relaciones nítidas de la luz con las tierras rojas y ocres del atardecer y el hallazgo de la geometría natural basada en el número de oro, le llevaron a convertir los paisajes en una relación áurea. En 1982 volvió a Mallorca. Allí, en Campanet, reside desde entonces. La temática de su pintura refiere ahora paisajes imaginarios entre el sueño que surge del interior y el criptograma para la inteligencia. La temática de su pintura refiere ahora paisajes imaginarios entre las tierras rojas y ocres del interior. Esta historia comienza como una vieja película española de los años 50. Un momento, ese pantalón no es de los 50. Echemos marcha atrás, a ver... Muy bien, sí, así. Era ya época en que empezaban a aparecer algunos colores. Los materiales que encontramos daban juego. Pues sí, esta era toda la iluminación. Con proyección que se veía por la noche. No se preocupe, señor Keaton. Ya haremos un póster de usted también. Bueno, bueno. No se preocupe, señor Keaton. 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 Lo que dice es. Se fue, como se marcha la noche, se fue, como se marcha el silencio, se fue, como se van los paisajes, al llegar la soledad. Se fue, como se olvidan los ríos, se fue, como se olvida la infancia, se fue, como se olvidan los nombres, que el viento hace olvidar. Se fue cerrando la puerta, apenas sin despedirse, con el temor a que el viento lo desecubriese, que escaparan de sus manos, los recuerdos detenidos, los paisajes invisibles, y las sombras del olvido. Se fue, como se van los otoños, se fue, como se van las acaricias, se fue, se fue, como se borran los labios, cuando los besos se olvidan. Se fue, como la bruma en el frío, se fue, como los cielos hundidos, se fue, como los rostros que el tiempo, acincelando en el mar. Se fue, como se van las acarcas, se fue, como se van las acarcas, se fue cerrando la puerta, apenas sin despedirse, con el temor a que el viento lo desecubriese, y escaparan de sus manos los recuerdos detenidos, los paisajes invisibles y las sombras del olvido. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue, 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 se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, 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 se fue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!